14 datos curiosos que apuesto que no sabías. Número 1. La gran muralla china, con una longitud de más de 21.000 kilómetros, es la estructura hecha por el hombre más larga del mundo. Número 2. El desierto del Sáhara, ubicado en el norte de África, es el desierto más grande del mundo y abarca un área de aproximadamente 9.2 millones de kilómetros cuadrados. Número 3. El Lago Baikal, en Rusia, es el lago más profundo y antiguo del mundo, con una profundidad máxima de 1.642 metros y una edad estimada de más de 25 millones de años. Número 4. El Gran Cañón, ubicado en Arizona, Estados Unidos, es una formación geológica impresionante. Tiene una longitud de aproximadamente 446 kilómetros y una profundidad de hasta 1.857 metros. Número 5. El río Amazonas, en América del Sur, es el río más caudaloso del mundo. Es tan ancho que, en algunos lugares, no se puede ver la otra orilla desde la mitad del río. Número 6. El Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, es el primer parque nacional del mundo y alberga la mitad de los géiseres activos de la tierra. Número 7. Las Cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, son un impresionante conjunto de cascadas que forman una de las maravillas naturales más hermosas del mundo. Número 8. La Gran Barrera de Coral, en Australia, es el arrecife de coral más grande del mundo y se extiende por más de 2.300 kilómetros. Es hogar de una gran diversidad de especies marinas. Número 9. El Gran Templo de Angkor Bak, en Camboya, es el templo religioso más grande del mundo. Fue construido en el siglo XII y es un destacado ejemplo de la arquitectura gemer. Número 10. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de París, fue originalmente construida como una estructura temporal para la Exposición Universal de 1889. Sin embargo, debido a su popularidad, se decidió mantenerla en pie. Número 11. El Mar Muerto, ubicado entre Israel, Jordania y Palestina, es conocido por su alta concentración de sal, lo que le brinda una densidad tan alta que las personas pueden flotar fácilmente en sus aguas. Número 12. El Parque Nacional de Yosemite, en California, alberga algunas de las formaciones rocosas más impresionantes del mundo, como el famoso monolito conocido como el Capitán, que atrae escaladores de todo el mundo. Número 13. El Monte Kilimanjaro, en Tanzania, es la montaña independiente más alta de África y una de las cumbres más deseadas para los montañistas. Sorprendentemente, su cima nevada se encuentra cerca del Ecuador. Y por último, pero no menos importante. Número 14. El Taj Mahal, en la India, es un mausoleo construido en el siglo XVII por el emperador Sayegén en honor a su esposa fallecida. Es considerado una de las maravillas arquitectónicas más hermosas del mundo.